Diga conmigo activación, cuando Dios se acordó de Noé varón hubo una activación, hubo un movimiento Cuando Dios se acordó de Noé un viento recio apareció, un fuerte viento empezó a soplar ¿Para qué? Para que las aguas que estaban elevadas empezaran a bajar, empezaran a descender Para que el arca ya era tierra seca, eso me enseña que el viento empezó a moverse a su favor Como hoy hay un viento que se está moviendo a favor tuyo Dije que hay un viento que está soplando a tu favor y ese viento va a traer el milagro que tú necesitas Busca el Salmo 115, Aleluya Quédate en esa misma melodía por favor Ahí mismo, Salmo 115, cuando lo encuentre diga con gozo, Amén Que bueno, versículo 12 en adelante mire lo que dice allí la palabra de Dios La buena noticia que tengo es esta Jehová se acordó de nosotros Ay Dios mío, no, no, usted como que no leyó eso ¿Qué fue lo que yo leí? Dígalo conmigo Jehová que De nosotros ¿Para qué se acordó? Nos bendecirá ¿Y a quién va a bendecir Dios? Bendecirá a la casa de Israel Bendecirá a la casa de Aarón Bendecirá la casa de la iglesia buena nueva Motívame, motívame, motívame Y oiga bien a quien más bendecirá Dios Bendecirá a los que le temen Bendecirá a los que temen a Jehová A pequeños Aleluya Y a quien más Y a grandes Y oiga bien Y aumentará Jehová Bendición ¿Sobre quién? Ay, 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 ay Diga sobre vosotros Sobre vosotros Y oiga bien Y sobre Dígalo, dígalo que se oiga aquí Y sobre nuestros hijos La bendición de Dios va a ser tan grande sobre ti Que va a alcanzar tu vida Y va a alcanzar tus hijos Dale un aplauso a Dios por favor Tomo asiento dando gracias a Dios por esta palabra Esa es la buena noticia que te traigo Voy a hablar bajo el tema Jehová se acordó de nosotros Mire a alguien y dígaselo Jehová Se acordó De nosotros Es esa buena noticia Vamos, venga Traiga la mente aquí Es eso buena noticia Yo creo que sí Jehová se acordó de nosotros Y recordar Es hacer memoria Traer el pasado Al presente Eso es recordar Tener algo O a alguien en la memoria Para hacer alguna acción Y hoy vengo a decirte Que sucede Cuando Dios se acuerda de alguien Sonríe, sonríe, sonríe Vengo a decirte Que sucede Cuando Dios se acuerda de alguien Así que mire Lo contrario de recordar Es olvidar Hay personas Que creen Que Dios se olvidó de ellos Si así hay A un creyente Que creen Que Dios se olvidó de ellos Que Dios no piensa en ellos Hay creyentes Que creen Que Dios no le ama Y así hay personas También Que creen Que Dios no piensa en ellos Que Dios no le ama Pero quiero decirte Que tú estás En los planes de Dios Que Dios se acuerda de ti Y porque se acuerda de ti Fue que envió a su hijo A morir en la cruz del Calvario Para que tú no murieras Dale un aplauso a Dios Por eso Y seguimos desarrollando Este mensaje Dios se acordó de ti Y Dios te ama Y te tiene pendiente Tú estás en la mente de Dios Por eso David dijo David no dijo Dios se acordó de mí No Él dijo Dios se acordó de nosotros Aleluya Como diciendo Dios nos tiene en cuenta A nosotros Aleluya Y su deseo Es ayudarte Tú que me estás escuchando hoy No fue casualidad Que tú vinieras hoy A este culto Dios quiso decirte hoy Que Él te ama Y que se acuerda de ti Y que quiere ayudarte Y que quiere bendecirte Aleluya Dale un aplauso a Dios Y que quiere prosperarte Porque eres importante Para Dios Aplaude con gozo Celebre esa palabra Aleluya Aleluya Dios me dio este mensaje Para que entiendas Que Dios te ama Y que tú eres importante Y que piensa en ti Y que piensa bendecirte Y esta expresión Dios se acordó de nosotros Está relacionado A una intervención divina Y eso de recordar No es que Dios olvida Yo interpreto eso De Dios se acordó Es como llegó el momento Llegó tu turno Ay, ay Mira el que está a tu lado Y dile llegó tu turno Díselo, díselo en serio Llegó tu turno Aleluya Esta acción Dios se acordó de nosotros Cada vez que Dios Se acuerda de algo De alguien Hay una activación espiritual Y te voy a dar Algunos Algunos ejemplos De personas Que Dios se acordó De ellos Y te voy a enseñar Que pasó Porque cada vez Que Dios se acuerda De alguien Hay una activación En los cielos Y eso va a pasar Aquí con esta casa Dale un aplauso A Dios Hoy viene una activación Angelical Para esta casa Para recibir algo especial Alguien celebre eso Aleluya Cada vez que Dios Se acuerda de alguien Hay cambio Hay milagro Hay manifestación Del poder de Dios Hay promesas Que se activan Hay promesas Que se hacen realidad Y hay visitación Cada vez que Dios Se acordó de alguien Hubo una visitación Así que vengo a decirte Que Dios se acordó De ti Dije que fue de ti De ti Fue a ti Que te señale A ti A ti Dije que fue a ti Que Dios se acordó De ti No fue del vecino Fue de ti Ay Dios mío Celebra ahora Fue de ti Que Dios se acordó Alguien diga Dios se acordó De mí Vamos dígalo Con convicción Dios Se acordó De mí Dale un aplauso A Dios Me está gustando Esto Aleluya Aleluya La palabra Nos registra Vario acontecimiento De persona Que Dios Se acordó De ellos Y el primero Que quiero mencionarte Es Noé Génesis capítulo 8 Verso 1 En adelante Dice Y se acordó Dios De Noé Oiga bien Y de todos Los animales Y de todas Y de todas Las bestias Que estaban Con él En el Alca E hizo Dios Cuando se acordó De ello Mira lo que hizo Dios E hizo Dios Pasar Un viento Sobre la tierra Y disminuyeron Y disminuyeron Las aguas Y se cerraron La fuente De los abismos Y las cataratas De los cielos Y la lluvia Se detuvo Vamos Anímame a predicar Que contigo Que estoy hablando Aplaudí a Dios Ahora ¿Viste lo que Aconteció Cuando Dios Se acordó De Noé Lo escuchaste Lo que leí Cuando Dios Se acuerda De Noé La Biblia Dice Que Dios Detuvo La lluvia Cerró Las cataratas De los cielos Y cerró La fuente De los abismos Porque la tierra Se inundó Porque Dios Abrió el abismo Y dice Y abrió Las cataratas De los cielos Yo no sabía Que el cielo Tenía cataratas Pero cuando Dios Se acuerda De Noé Lo primero Que hace Es que trae Un fuerte Viento Usted ve Dios se acuerda E inmediatamente Sucede algo Me acordé De Noé Entonces Viene un viento Recio Y ese viento Empezó a llevarse Las aguas Y amontonarla En un lugar Porque Dios Se acordó De Noé Diga conmigo Activación Ah no, no, no Necesito más Más ánimo Diga conmigo Activación Cuando Dios Se acordó De Noé Hubo una activación Hubo un movimiento Cuando Dios Se acordó De Noé Un viento Recio apareció Un fuerte viento Empezó a soplar ¿Para qué? Para que las aguas Que estaban elevadas Empezaran a bajar Empezaran a descender Para que el arca Allara tierra seca Eso me enseña Que el viento Empezó a moverse A su favor Como hoy Hay un viento Que se está moviendo A favor tuyo Agarra eso Que no fue para el otro Dije que hay un viento Que está soplando A tu favor Y ese viento Va a traer El milagro Que tú Necesitas Agarra eso Dije que ese viento Va a traer El milagro Que tú Estás esperando Yo no sé De dónde Va a soplar Ese viento Mira Yo creo que Este viento Era inteligente Si Porque eso No fue un viento Normal Fue un viento Que vino Con propósito En una ocasión Ese mismo viento Dice la Biblia Que un viento Recio Fue y recogió Todas las codornices Que estaban Volando Sobre el mar Y la trajo Al campamento De Israel Y ese mismo viento La dejó caer En el campamento Eso me enseña A mí Ay Dios mío Donde está Los que me ayudan A predicar aquí Que es un viento Con entendimiento Porque el Espíritu De Dios Se mueve Como viento Y se va a mover Como viento A tu favor Para darte El milagro Que tú necesitas Agarra eso Agárralo 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 ¿Cuánto me dicen Yo recibo esa palabra? ¿Cuánto dicen Yo recibo esa palabra? Oye lo que quiero Profetizarte Ese viento Va a soplar A tu favor Y va a traer Lo que tú Estás necesitando Dios va a traer El soplo Yo no sé Si vendrá Del norte Si vendrá Del sur Si vendrá Del este O si vendrá Del oeste Pero ese viento Va a soplar A favor tuyo Agárralo Dije que ese viento Va a soplar A tu favor Aplaude a Dios Aplaude a Dios Que sigo predicando ¿Cuánto pueden decir Aleluya? ¿Cuánto pueden dar Gloria a Dios? Mire Cuando Dios se acordó De Noé Ese fuerte viento Empezó a disminuir Las aguas Y dice que las aguas Empezaron a descender Porque Dios Se acordó De Noé Y de los animales Y hoy te estoy hablando Que Dios Se acordó De nosotros Eso me está diciendo Que Dios va a soplar Sobre tu casa Dios va a soplar Sobre tu negocio Dios va a soplar Sobre tu salud Dios va a soplar Sobre tu matrimonio Dios va a soplar Sobre tu familia Dios va a soplar Sobre tus promesas Dios va a soplar Sobre tu ministerio Dios va a soplar Sobre la iglesia Dios va a soplar Sobre esta casa Aplaude ahora 30 segundos Aleluya Cuando Dios Se acordó De Noé Lo primero Que hizo Fue que trajo Ese fuerte viento Segundo Cerraron Se cerraron La fuente Del abismo Sabe lo que yo creo Que la tierra Se inundó No solo con la lluvia Que caía del cielo Sino que Dios Abrió la fuente Del abismo Usted sabe lo que Me da a entender eso Que el mal Se salió Ese poder Que mantiene el mar Limitado Y le dice De aquí tu no pasa Y por más embravecido Que este el mal Golpea Y se devuelve Golpea Y se devuelve Pero cuando Dios Trajo el diluvio Rompió Abrió la fuente Del abismo Esa fuente Esta abajo ¿Está entendiendo? El mar Se salió Ay Dios mío Alguien alabe a Dios Alguien alabe a Dios Y oiga lo segundo Y las cataratas De los cielos Se cerraron O sea que hubo Un rompimiento Abajo Y hubo un rompimiento Arriba Pero cuando llegó El tiempo de Noé Que Dios se acuerda De él Dios dijo Abismo Ciérrate Catarata Ciérrate Viento Viento Sopla Aplaude a Dios Ahora Aplaude a Dios Siento que va a haber Una activación A tu favor Hoy Oh dije que va a haber Una activación A tu favor Hoy Dígale al que está A tu lado Prepárate Porque Dios Se acordó De ti Y hay una activación A tu favor Aplaude a Dios Y seguimos Aleluya Seguimos Segunda persona De la cual Dios Se acordó La Biblia dice En Génesis Capítulo 19 Verso 29 Dios se acordó De Abraham Dice Y Dios Se acordó De Abraham Y envió Fuera A Lo De medio De la destrucción Al asolar La ciudad De donde Lo Estaba Dios Se acordó De Abraham Me llama la atención Que Dios No se acordó De Lo Se acordó De Abraham Yo le voy a decir Algo hermano Nunca se despegue De una gente Que Dios La está bendiciendo Nunca se salga De la cobertura Espiritual Cuando usted ve Que Dios Camina con un hombre Pégesele a ese hombre Está aquí No se despegue Porque la bendición De Lo Dependía de Abraham Lo estaba conectado A su legado Lo estaba conectado A la promesa A la promesa De Abraham Por estar cerca De Abraham La bendición De Abraham Lo cubría Alaba la gloria De Dios Escúchame El día Treinta segundos Treinta segundos Treinta segundos Aplaude al Rey De Reyes Aleluya Génesis Tú sabes lo que Dios Alcanzó Alcanzó a lo que Dios Se acordó Se acordó De Abraham De Abraham Ángeles Aparecieron Y llegaron A Sodoma Y le dijeron Saca los tuyos Lo que tienes aquí Sácalo Porque vamos a destruir Esta ciudad Fuimos enviados De parte de Jehová Para destruir Esta ciudad Y aquellos ángeles Le dijeron Saca A los que están cerca Y dice la Biblia Que lo Hablo con los nueros Con los que Estaban comprometidas Sus hijas Pero dice Que ellos se burlaron Y no creyeron Al mensaje Pues lo Lo dejó tranquilo Porque esto No es obligado Después que tú Le predicas a alguien Si él no quiere Dejelo tranquilo Porque esto Es una decisión Personal de cada uno Dios no va a obligar A nadie A que le silba Te lo voy a repetir De nuevo Dios es misericordioso Pero no obliga A nadie A que le silba Esto es una decisión Voluntaria Yo decido Amar a Dios Yo decido Adorar a Dios Yo soy que decido Servir a Dios Yo soy que decido Creerle a Dios Pero Dios No forza a nadie Dios no obliga A nadie Porque si así fuera Nadie se perdería Pero esto De la salvación Es algo Voluntario Usted tiene Que decidir Usted Servir a Dios Dale un aplauso A Dios Yo espero Que sea así Aleluya Así que Porque Dios Se acordó De Abraham Salvó a Lot Y a su familia Y la misericordia De Dios Los alcanzó Dios se acordó De Abraham Tercera persona De la que Dios Se acordó Y ahora voy Con las mujeres Porque Dios Se acuerda De las mujeres También Ah Las mujeres Donde están las mujeres Que no las sentí Dije que Dios Se acordó De ti mujer Si tú que viniste Hoy Dios se acordó De ti también No solo se acordó De Noé Y de Abraham No Dios Se acuerda También de las mujeres Y el diablo Se equivocó Contigo Porque Dios Hoy se acordó De ti Aplaudia a Dios Dije que se acordó De ti mujer Así que quiero Hablarte De una mujer Que Dios Se acordó De ella Y está en Génesis Capítulo 30 Versículo 22 En adelante La Biblia dice Y se acordó Dios De Raquel De quien se acordó Dios De Raquel Y cuando se acordó De ella Dice Y la oyó Dios Y le concedió Tener hijos Y concibió Y dio a luz Un hijo Y dijo Dios Ha quitado Mi afrenta Y llamó Su nombre José Diciendo Añádame Jehová Otro Esas son Las mujeres Guerreras Donde están Donde están Que quiero ver Algunas aquí Esas son Las mujeres Guerreras Las mujeres Que arrebatan Jehová Le dio Uno Pero dijo Espérate Yo no solo Quiero uno Yo quiero Dos Y así que De una vez Profetizó Sobre ese Primero Y le dijo Te llamará José Que significa Jehová Me añada Otro Y cada vez Que él llamaba José Ven acá Jehová Me añada Otro Jehová Me dé Otro Donde están Las mujeres Que dicen Jehová Me dé Otro Vamos Abre la boca Jehová Me dé Otra Bendición Díganos Que Jehová Me dé Otra Bendición Yo alabo A Dios Por Raquel Si usted No sabía Raquel Era una De las Esposas De Jacob Jacob Amaba Esta mujer Y ya Tenían Varios Años De pareja Y por Má intimidad Que tenían Raquel No quedaba Embarazada Y en una Ocasión Raquel Se enojó Con Jacob Y le dijo Dame hijo Me muero Y Jacob Dijo Pero seré Yo Dios Mujer Pero es Una mujer Decidida Es una mujer Que se cansó De ser estéril Es una mujer Que no quiere Morir Sin descendencia Sin dejar Un legado En la tierra Está aquí La iglesia Tú tienes Que sacudirte Fue contigo Que hablé Ahora Si si Tú tienes Que sacudirte Tú no puedes Pretender morir Así sin fruto Estoy hablando Contigo Ahora Tú tienes Que hablarle A tu vientre Y decir Vientre estéril Tú vas Frutificar Hay algunas Que no quieren Decir Porque no quieren Parir Pero Pero tu vientre Puede dar Otras cosas Que no solo Hijo Yo estoy Embarazado De promesas Quien más Me dice Yo también Quien más Me dice Yo también Si yo estoy Embarazado De promesas De promesas Que Dios Me ha hecho Y voy a Parir En el mundo Espiritual Quien me dice Amén Diga Vientre estéril Vamos Ayúdame Profetiza Vientre estéril Vas a Frutificar Dígalo Vientre estéril Vas a Frutificar Aplaude a Dios Porque así será Aplaude fuerte Pero mire Raquel se cansó De ser estéril Y estaba tan enojada Que fue donde Jacob Y dijo Bueno vamos a hacer algo Jacob Tú me das Hijo O me muero Una mujer decidida Como diciendo Estoy cansada Esto cambia O me muero No aguanto más Como diciendo Me cansé De este proceso Me cansé De ser estéril Y entonces Como ella vio Que Jacob No le solucionó Su problema Fue donde Jehová Si porque si el hombre No te puede resolver Vete donde Jehová Si el hombre No te puede ayudar Vete donde Jehová Jacob le dijo Pero seré yo Dios Para concederte hijo Acaso tú no crees Que yo quiero Darte uno Pero eso no depende De mí Y entonces Raquel invocó A Dios La Biblia dice Que cuando ella Clamó Jehová La escuchó Jehová La oyó Jehová Se acordó De ella Y cuando se acordó De ella Dice aquí Le concedió El tener Hijo Quiere decir Que Dios Rompió la esterilidad Como la va a romper Contigo Dios rompió La obstrucción Dios quitó El obstáculo Dios quitó El impedimento Todos los que Estaban muertos Revivió Lo que no Frustificaba Frustificó Está aquí Porque Dios Se acordó De Raquel Raquel Recibió Un milagro Porque Dios Se acordó De ella Dios Cambió Su tristeza En baile Su lamento En celebración Dios rompió Su esterilidad La sacó De la maldición Como te va a sacar A ti El diablo Se equivocó Contigo Dios va a romper Esa maldición Dios va a romper Esa obstáculo Dios va a quitar Esa barrera Porque tú estás En los planes De Dios Y Dios Se acordó De ti Alguien Dígame Amén A eso Dios Te va a sacar De esa situación Y me gusta Esa decisión De Raquel Que cuando José Le nació Que fue Su primogénito Dijo Quiero Otro Le dijo A Jehová Quiero Otro Ya que Rompiste Esta esterilidad Dame Otro Ya que Me quitaste Este oprobio Dame Otro Y la Biblia Dice que Jehová Volvió Y le escuchó Es el Dios Que tú Tienes Ay Dónde están Los que Alaban a Dios Que Dios Te escucha Hoy Y vuelve Y te escucha Mañana Te escucha Mañana Y vuelve Y te escucha Pasado Mañana Alaba a Dios A cuánto Dios Le ha contestado Más de una vez Más de una vez Permítame levantar Las dos En día atrás Me encontré Con un papelito Que yo tenía Como cinco Peticiones Y se me había Extraviado Ese papelito Yo un día La cogí A un inicio De año Y anoté Todas las Peticiones Que quería Delante De Dios Eran como Cinco Y empecé A clamar Por ella Durante un Tiempo Pero el papelito Con el tiempo Se me Extravió Luego de Algunos Meses Me hallo El papel Era como Dios Para recordarme Su fidelidad Y cuando Encuentro El papelito Digo Oh pero mira Las peticiones Que yo tenía La primera Ah pero Dios Me la contestó La segunda También esa se fue Y la tercera Se fue también Y esta Se fue también Y esta Digo Dios Va a tu ser Enfiel Ah donde está Lo que dan Gloria a Dios Por eso Dios te va a contestar Tu petición Agarra eso Dice que Dios Te va a contestar Tus peticiones Dios se acordó De Raquel Hizo memoria De ella La sacó De la esterilidad Multiplicó Su simiente Alcanzó La promesa No murió Estéril No murió Sin ver Sus hijos Porque Raquel Dijo Yo no voy a pasar Por esta tierra Sin dejar Un legado Que Raquel Murió Y no dejó Hijo Mentira Del diablo Cuanto dicen Mentira Del diablo Usted Dios no lo llamó Para ser estéril Dios no te llamó Para que sea Sin fruto Dios no te llamó Para que sea Una Una vid Estéril Diga Voy a fructificar Dígalo fuerte Voy a fructificar Y voy a dar fruto Al treinta Al sesenta Y al ciento Por uno Aplaude Si lo está creyendo Aplaude Aleluya Porque Dios Se acordó De nosotros Y nos bendecirá Aleluya Me gusta Me gusta esa historia Pero Pero lo parió Murió Pero dejó Un legado Murió Pero dio Otro hijo Y no fue Cualquier Dos hijos Que dio No, no Ustedes conocen Quien fue José El segundo En la nación De Egipto No fue No fue Un pipiripao Que dio Está aquí No fue Un delincuente Que parió Está entendiendo No fue Alguien Sin propósito Fue alguien Peleado En el secreto Fue alguien Peleado De rodillas Fue alguien Que clamó A Dios Jacob Cuando le nació El segundo hijo A Raquel Y murió Jacob lo tomó En sus brazos Y le dijo Tú te llamarás Benjamín Y lo marcó Y estuve buscando Lo que significa Benjamín Y es hijo De mi mano derecha El que se pone A mi derecha Usted sabe Donde está Jesús sentado A la derecha Sabe donde Jesús va a poner A las ovejas Ayúdame a predicar A la derecha Y las cabritas Los que son cabras Hay algunos Que no me quieren Ayudar a predicar Los que son cabras A la izquierda Y las que son ovejas De que lado Está usted Si está A la izquierda Cámbiate Para la derecha Si estaba A la izquierda Cámbiate Para la derecha Porque Jesús Hice una parábola Y dijo Que así Como el pastor Separa Las ovejas De los cabritos Pondrá Las ovejas A su mano Derecha Y los cabritos Que no van a heredar El reino Lo pondrá A la izquierda Yo espero Que usted Este a la derecha Aplaude Sonríe Yo creo Que usted Está ahí A la derecha ¿Cuánto me dicen Estoy a la derecha Pastor? La Biblia dice Que Jesús Está a la diestra Del padre A la derecha Eso tiene Un significado Importante Así que quiero Que eso Se te quede Y Jacob Marcó a su hijo Y le dijo Te llamará Benjamín Lo marcó Está aquí Gloria a Dios Y termino Con esto Porque quiero orar Salmo 115 12 Dice Jehová Se acordó De nosotros Declárelo conmigo Jehová Se acordó De nosotros Nos bendecirá ¿Cuánto creen eso? He aprendido Que cuando la bendición De Dios Está sobre ti No te cae nada Que te maldiga Si la bendición Está sobre ti Descansa No te preocupes No viva con temor Porque hay creyentes Que hay Me están haciendo Brujería Hay que me tiraron Una cosa Hay que me hicieron Un trabajo Que me tiraron Una naranja agria Para sacar Con un alfiler Si usted Hace esa naranja agria Frente al frente De su casa Sáquele el alfiler Coja la naranja agria Exprímala en un jarro Échale azúcar Y diga en el nombre De Jesús Me la voy A beber Alaba la gloria A santo Alaba a Dios ¿Dónde está Los que alaban A Dios Bótese miedo Bótese miedo Gente que vive Preocupado Hay que Que me están Haciendo brujería No Descubrí Que al que Dios Bendice La maldición Del diablo No le cae Y no es que lo digo yo Los mismos brujos Dicen Es cristiano Si A ese no le cae nada Yo he escuchado Testimonio De brujos Que dicen A ese yo le echo De todo Y no le cae nada Así que los que Te están haciendo brujería Están perdiendo Su dinero Y están perdiendo Su tiempo Balaam Quiso maldecir A lo que Dios Había bendecido Y cuando lo iba a maldecir La lengua Se le trabó Y dijo Bendito sea Israel Y el rey Balaam Le dijo Pero ya que no lo maldice No lo bendiga Y el dijo ¿Y quién no profetizará Cuando Jehová Habla Cuando Jehová Dice algo ¿Quién no profetiza? Aplaude a Dios Ve poniéndote de pie ¿Me entendiste? Bota el miedo Escúcheme Bota el miedo Si usted me dice Pastor la bendición De Dios Está sobre mí Bota el miedo No tenga miedo Que la Biblia Dice Escúcheme Que lo que Dios Ha bendecido Nadie lo puede Maldecir No lo digo yo Lo dice la Biblia Jehová le dijo A Balaam Tú no puedes Maldecir Lo que yo He bendecido Entonces lo que usted Tiene que estar seguro Es que la bendición De Dios Está sobre usted ¿Cuántos se sienten Seguro de eso? Levante la manita Mire La bendición de Dios La bendición de Dios Fuerte la bendición De Dios Está sobre mi vida Sobre mi casa Y sobre mis hijos Aplaudí a Dios Por eso Y escuche Y dice Jehová se acordó De nosotros Nos bendecirá Y Jehová Quiere bendecir A los que le temen Y dice aquí A pequeños Y a grandes Para que no se quede nadie Porque si algunos Me dirían Pastor Pero es que yo soy pequeño A pequeño también Lo va a bendecir Pastor Pero es que yo soy muy alto A los altos A los grandes también Dios bendecirá A los pequeños Y a los grandes Eso es para que nadie Se quede Y si usted siente Que no está bajo La bendición de Dios Pues pase aquí Que te quiero bendecir Si porque hay gente Que necesita Ponerse a cuenta Con Dios Porque para Dios Bendecirte Tú tienes que estar Alineado con Dios Tú no puedes estar Sirviendo a Dios Estando en el mundo Tú tienes que salir Del mundo Tú no puedes servir A Dios Estando en pecado En desobediencia Tú tienes que dejar El pecado Por eso la Biblia Dice que si nos Arrepentimos Él es fiel y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Así que la primera Oración que quisiera Hacer es por alguien Que me diga Pastor Yo quiero a Cristo Habrá algún amigo Que pase hoy aquí Para decirme Pastor Yo quiero entrar En la bendición De Dios Yo quiero orar Por algún amigo Por alguna amiga Que hoy me diga Pastor Yo necesito La bendición De Dios Para que Dios Te bendiga Tú necesitas Entrar en el pacto Que Cristo hizo En la cruz del Calvario Jesús dijo Este es el nuevo pacto En mi sangre Que por vosotros He derramada Todo el que acepta Ese sacrificio Que Jesús hizo En la cruz del Calvario Alcanzará La salvación De su alma Cuanto dan gloria A Dios Aplauda a Dios Dios se puede Pues ahora quiero orar Por aquellos que quieren Que Dios Siga bendiciendo Su vida Si usted quiere Pasar aquí Si tú necesitas Algo fresco Algo nuevo Yo quiero orar Por ti Si tú necesitas Si tú eres De lo que me dice Pastor Yo siento Que necesito Un rompimiento Necesito Una oración Yo quisiera Orar por ti Si quieres pasar Antes de entregar Antes de terminar Quiero abrir el altar Venga Si usted siente Pasar Si usted es Lo que está Batallando Que siente Que las cosas No le están Saliendo bien Y necesita Un clamor Necesita Una oración Venga Quiero orar Por usted La iglesia La iglesia La iglesia va a estar Orando por ti Hoy No te avergüences Si quieres pasar Pasa ahora Porque después Que termine de orar No voy a orar Por nadie El momento Es ahora Este es el momento Este es el momento Si está enfermo También Necesita sanidad Pasa Si siente Si siente Que necesita Sanidad Alguna dolencia Algún quebranto Pasa Queremos orar Por ti Gloria a Dios Cuanto dan gloria A Dios Por ello Vamos ahora Vamos ahora Le voy a pedir A los Hermanos de la iglesia Buenas nuevas Bellas colinas Que vengan Y se pongan Detrás de uno de ellos Venga Vamos a hacer Este clamor Todos juntos Quien pasó Con alguna dolencia Alguna enfermedad Levánteme la mano Enfermo Usted Que tiene Diabetes Y usted Gastritis A morar por ti Juan Tócame Este señor Ven en el estómago Siento que Dios Va a sanar a este hombre Y usted Que tiene En el vientre En la parte baja De aquí Ven varón Ponle aceite Vamos a ungir ese hombre Y usted que tiene Te dio un paro Cardíaco Tú eres cristiano Ya Asiste Ha ido Está pero no está Siempre va Lo que pasa Es que quiero Que te alines Varón Si te hubiera Agarrado ese accidente Fuera de base Te hubiera perdido Pero Dios En su misericordia Te preservó La vida Y entonces Ahora que te quedó Con ahí Que tiene Un paro cardíaco Ven varón Úngelo Ponmele Ponmele aceite Allá Úngelo Tú a este señor Y tú Úngelo Me dice Usted doña Que tiene Gastristi Venga Carmen Rosa Júnteme el aceite A Carmen Rosa Venga Que eso se va Ahí hermano Donde están Los que alaban A Dios Creemos en los milagros Úngelo Tú a este señor Y tú Úngelo A él Quien más Te enfermo Quien más Para orar por usted Para que me diga Que usted tiene Eh Diabético Y usted me dijo Diabetes también Gloria a Dios Ponte detrás de ellos David Vamos a orar por ellos Ven varón Úntate la mano Venga varón Pase Te vas a poner La mano En el pecho Ahí Oramos varón Vamos a orar por ellos Vamos a orar por ellos Pase un chismas Para acá La iglesia orando Creemos en los milagros Creemos en los milagros Estamos activando La promesa De Dios Estamos activando El poder de Dios A su favor Declaro que hoy Dios se acuerda De ti varón Y hoy venimos a hablarle Ahora mismo A la diabetes Declaro que hoy Dios te cambia La sangre Declaro que tu sangre Se limpia En el nombre De Jesús De Nazaret Hablo a tu sangre Hablo a tu sangre Ahora mismo El poder de Dios Empieza a normalizar La azúcar Ahora mismo Por el poder De Jesucristo Ordeno Que tu sangre Sea limpiada Que toda diabetes Salga de tu cuerpo Ahora 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 Dios Toca 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 En el nombre De Jesús 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 Oro Padre Por fortaleza Para esta joven Levanta las manos Declaro que hoy Dios se acuerda De ti Declaro que Dios Hoy Hace memoria De ti Declaro que hoy Dios se acuerda Por tu nombre Y tu apellido Declaro que hay Un viento Que empieza A soplar A tu favor Ahora Ahora Le estoy dando Una orden A todo lo que Te está haciendo La guerra Todo lo que Te está oprimiendo Sale de tu casa Sale de tu territorio Ahora 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 En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Gracias Padre Gracias Gracias mi Dios Gracias Gracias por esta vida Gracias Padre En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Oro por esta mujer Dios mío Declaro que hoy Dios se acuerda De ti Declaro que Dios Seca tus lágrimas Declaro que todo Lo que te ha traído Tristeza Y dolor Hoy sale Hoy sale Hay un viento Que empieza A soplar A tu favor Empieza a dar Gracia mujer Empieza a decir Gracias Dios Por acordarte De mi Dile gracia Gracias Padre Levanta tu voz Dile gracia Dile gracia Porque hoy Tú te acuerdas De mi Hoy todo lo que No funcionaba Va a funcionar Empieza a alabar A Dios Empieza a dar Gracia Empieza a dar Gracia Hay rompimiento Declarelo Declarelo Toda enfermedad Se va Otra vez Dígalo Y en este Lugar Empieza a dar Gracia Declare Se va Se va Se va Todo lo que No es de Dios Declare Declare eso Dígalo Hecho fuera Yo lo he Hecho Dígalo Dígalo Y todo lo que no Viene de Dios Lo he hecho fuera Lo he hecho fuera Otra vez Todo lo que no Todo lo que no Viene de Dios Lo he hecho fuera Lo he hecho fuera En este lugar Levante la mano Levante la mano al cielo Quiero declarar Sobre tu vida Una palabra Vamos todo el que vino A esta casa Padre A llevártelo Empieza a llevártelo Empieza a salir Empieza a salir Ahora Empieza a salir Ahora Todo lo que no es De Dios Sale Todo lo que no es De Dios Se va Todo lo que no es De Dios Ahora 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 Empiece A declarar Se va Se va Se va Se va Se va Se va Empiece a declarar Liberación En su casa Declare Yo declaro Mi casa libre Yo declaro Mi ministerio libre Yo declaro Liberación Vamos Levante la voz Y empiece a declarar Hay un rompimiento Hay un rompimiento Hay un rompimiento Declarelo Gracias 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 Padre Gracias 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 por traer Sanidad Gracias Por traer Liberación Gracias Por traer Salvación Gracias Padre Gracias Dele Gracias Un momento Levante Las manos Y de Gracias Levante Las manos Diga Gracias Padre Diga Gracias Porque te acordaste De mí Dígale Voy a salir De este lugar Bendecido Prosperado Y en victoria Diga desde hoy Celebro Mi milagro Declare eso Desde hoy Celebro Mi milagro Declarelo Desde hoy Celebro Mi milagro Porque Dios Se acordó Se acordó De mí Dale gloria A Dios Por eso Vamos Diga gloria A Dios Vamos Dele otra gloria A Dios Diga gloria A Dios Y mire a alguien Y mire a alguien Y dígale Dios Se acordó De ti Mire a alguien Mire a alguien Y dígale Dios Se acordó De ti Abrace a alguien Dios me le bendiga En esta noche Dios me le guarde Dios me le proteja Y Dios me le